Bueno, yo me esperaba lo de la reforma de Astrod, pero reforma al Yopuka, what the fuck? Y bueno chicos, para hacerlo más resumido y pues no enrollarnos tanto acá, pues prácticamente vamos a abrir esta imagen donde nos está diciendo pues lo que se viene, obviamente el proyecto para el año 2024, en lo que indica próximamente, o sea, próximamente se viene la reforma de Astrod reforma de clase de Yopuka, que es pues prácticamente eso, algunos balances de clase, ojito luego tenemos en desarrollo, que se viene la reforma de la isla de Grobe, nuevos contenidos en Pandala, que esto creo que son búsquedas de captura monstruos de búsqueda y captura y algún tipo de misiones adicionales, van a modificarlo el tema de la caligrafía que sería, digamos, en este caso, algunas misiones de lo que es el Dorigami y lo que es el Domakuro que tenemos que escribir ahí en la caligrafía, eso que a veces, la verdad, se vuelve un poco tedioso, ¿no? Ojo con este dato, nuevas armas legendarias, papi, ¿cómo así? ¿cuál es esa? Pues porque realmente yo creo que ya habían sacado todo lo que es el tema de legendarias, pero que saquen más, pues bueno, espectacular, ¿no? Ahora, nueva función, o sea, lo que es, digamos, el concepto como tal del juego, van a haber nuevas funcionalidades, reformas de las interfaces, modificaciones para economía, niveles 200 más, que es un concepto que viene del Dofus 2, que es lo de Omega, que prácticamente consiste en que si usted sube a nivel 200 y va adquiriendo más experiencia, puede seguir ganando experiencia y a medida de que vaya subiendo unos omegas, que es como subir de nivel a partir de nivel 200, va a recibir cosméticos, de apariencias, algunos slots adicionales en el inventario, bueno, cosas así, ya lo van a ver, es algo que están trabajando y lo que sería ajustes del coliseo. Entonces, pues vamos a verlo rápidamente, uno por uno, pero no sin antes mencionarles que hay unos regalitos así rápido para que vayan go, 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 go. Ingresen a la página de Dofus Toes, se van en la parte donde dice comunidad, código de regalo, se loguea con su cuenta y escribe, como usted está viendo acá en este momento, Toes 2024 y le da reclamar y automáticamente le van a llegar estos regalitos a su cuenta y creo que es una pócima de cambio de raza, pócima de cambio de colores y unas cositas ahí que, hombre, venga, se agradece, es mejor que las compensa fichas que siempre dan, entonces vayan, vayan, corran rápido por esos regalitos que están dando. Voy a iniciar dando la información como aparece obviamente en la imagen que les acabo de mencionar, que sería el Roadmap 2024, así que empezamos con lo que ya les había dicho, la reforma de Astro, como ustedes están viendo, digamos, en este caso en pantalla, esto era un proyecto que ya se había mencionado en el año 2023 y nos enseñan, pues, que para esto, este año 2024, inclusive, que sería, digamos, una de las primeras actualizaciones, estaría pendiente esta, que, pues, es algo que implementan Kama a futuro, a largo plazo, para que los nuevos jugadores, cuando decían ingrar, tengan, digamos, un ambiente más actualizado, más ameno y quiera viciarse, papi, o sea, prácticamente, es como el primer paso a la droga de Dofus Toge, ¿no? Todo lo que sea una mejora de aspecto visual dentro del juego de Dofus Toge, que no, obviamente, entorpezca la experiencia del juego y que vaya lento, o sea, que vaya todo bien y fluido como es, pues, bien recibido es. Bueno, y por acá también se le refunde o publica, digamos, un spoiler de lo que sería la nueva skin, que va a salir próximamente en la tienda, que ustedes la están viendo en este momento en pantalla, y también va a salir lo que sería este spoiler de una mascotica, yo me imagino que esto viene por la reforma del Yopuka. Segundo punto que tenemos de la imagen, que sería lo de la reforma de la clase del Yopuka, pues, bueno, ustedes lo estarán viendo en este momento, claramente dice, la próxima clase que modificaremos será el Yopuka, y lo haremos con la primera actualización del año junto con la reforma de Astro. Esto viene ya, parce, o sea, prácticamente lo tenemos encima, ¿no? O sea, la reforma, ¿no? Tranquilos, tranquilos, que ya sé cómo son ustedes. Un puntico que nos tocan acá es un ejemplo que dice, por ejemplo, vitalidad volverá por la puerta grande. No estaría directamente relacionado con la potencia, sino que tendrá algunos efectos adicionales, además de aumentar la vitalidad, como hace potencia ahora mismo. Y adicional, nos botan acá otro datico que se viene beta para febrero. Por la parte de equilibrio de clases, pues, dan, digamos, un poco de datos del 6% de los celos activos, cambiaron de clase, digamos que hay cositas que sí van bien, ellos analizan, digamos, todo lo que son sus datos de referente a equilibrio de clases, y pues lo que intentan es equilibrar, ¿no? Digamos que una raza no sea más rota que la otra, y otra que no sea más rota que la otra, cosa que deberían estar poniendo en este prácticamente momento, deberían estar teniendo en cuenta los pinches Osamuas. Igual ahí, pues, estarán trabajando en lo que son los equilibrios de clase que ustedes lo están viendo, ¿no? Seguimos con una data importante, y en este caso sería lo que es, volví y les repito, la reforma de la isla de Grobe. Aquí dice que Grobe, así llamamos a la tierra donde nuestros ancestros descansaban en su último sueño antes de que los despertase un ser maléfico. Solo los más valientes y los más locos osan aventurarse en una isla maldita. Este contenido va a seguir siendo para niveles 200, inclusive, pues, acá dice que la dificultad va a ser alta, y pues, obviamente, que esto viene pensado desde la reforma que le hicieron a todo Pandala. Digamos que esta islita se quedó por fuera, pero ya no más. Ankama dijo, stop, hay que sacar la reforma de Grobe, y es lo que van a hacer. Ojo con este pedacito que les estoy mencionando acá, que es justo lo que mencionan de nuevos de contenido de Pandala, que lo que quieren hacer es nuevos avisos de búsqueda y captura, misiones del Panda Wushu y otras sorpresas. Ojo con eso de otras sorpresas, porque, pues, acá mencionan también de algo que se viene por ahí en la zona de Kania. No sé qué es, pero es un contenido exclusivo, algo que nunca antes se ha visto, y solamente está para Dofus Toads. Ningún otro juego de Ankama lo tiene. ¿Qué cree usted que sea? Déjemelo en la caja de comentarios, porque es como hay una incógnita que nos intenta dejar a Ankama y Dofus Toads, de que se viene algo grande, algo diferente, un concepto que no se había visto. Mencionan algo de Kania, pero no dicen ahí como que nos estarán dando algunos tipsillos de qué es, qué cree usted que sea esto, esto que se rumora por ahí o esto que están mencionando acá. En esta parte de desarrollo también va lo que les mencionaba, algunas misiones de lo que sería la caligrafía, de lo que es el Dorigami do Makuro, que sea tal vez un poco más sencillo. Ojo con el tema de las nuevas armas legendarias, ansioso, ya quiero ver qué es esto de las armas legendarias. Aquí está pues algunas de las imágenes que ustedes también están viendo en concepto, lo que sería reformas de las interfaces, tanto de inventario como de venta, compra, y la verdad, la verdad es que le da un aspecto más fresco, un poco más renovado, porque ya llevamos casi siete años tal vez con este juego de Dofus Toads y ya le hace falta. Algunas modificaciones también en el tema de lo que es la economía, como pues ustedes ya saben, a medida de que pasa el tiempo y el juego es un poco más antiguo, hay algunos caracteres, recursos y valores que tienden a perder su valor, por lo cual pues Ankama también este año va a trabajar en lo que sería el ajuste, modificación de algún tema de runas, o algún recurso que se pueda ir a dropear en alguna mazmorra, que pueda pues equilibrar un poco lo que es el tema de la economía. Lo mencionado de los omegas nivel 200, que es un concepto que se trae el hermano mayor de Dofus Toads, que en este caso sería el Dofus 2, y pues obviamente que es una recompensa para las personas que ya sean nivel 200 y no sepan qué hacer, pues que se salga del Zap, que siempre se ven ahí parados en el Zap, y vayan pues a tal vez a motivarse a hacer algo más, porque van a recibir ornamentos, títulos nuevos y muchas cosas más. Luego un dato muy importante en lo que es el Coliseo 1 vs 1, porque pretenden hacer algunos cambios, los más importantes o los más relevantes en este momento que se va a trabajar, es que van a tener mucho cuidado con los personajes, que se van a hacer un puesto en la clasificación, probablemente antes de pasar por el nivel 200, para conseguir la recompensa del dragillado. Van a evaluar también esas personas que solamente hacen uno o dos combates y automáticamente se clasifican en el Top 1, pero luego hay personas que yo no sé qué vicio tienen, pero ¿quién juega 244 Coliseos? O sea, es de verdad que es increíble, y ni siquiera pueden llegar al Top, a horas penas al Top 4, al Top 5. Entonces pues es un temita que también lo van a mirar, y ojo porque también una cosa, y es que el umbral de 2.400 de cota, que posiblemente ya no sea adecuado, y varias cositas que van a trabajar, como para intentar mantener un equilibrio en lo que sería el Coliseo 1 vs. 1. Pero también recalcan y mencionan de que el Coliseo actualmente 1 vs. 1 es un éxito rotundo, que realmente desde el que se hizo el lanzamiento, aquí lo indican que tuvieron lugar más de 2 millones de combates en el nuevo modo 1 vs. 1. Y algunos temitas más que mencionan acá es referente a lo del Dofus Unity, y el lanzamiento que se piensa hacer a muy largo plazo, o medio largo plazo, no me entiendes porque es tan bien este año, si mal no estoy, pero bueno, tal vez el juego salga, tal vez Unity salga para el año 2024, pero la versión móvil yo creo que puede estar un poquito más al 2025, por allá no lo sé, pero pues igual de todas maneras también hablan de estos temitas ahí, para que vayan y lo revisen, acá abajo en la descripción voy a dejar el link para que usted ingrese directamente a esta noticia, y recuerden reclamar el premio. No siendo más chicos, pues hasta acá el video, espero que les haya gustado, si les gustan estos videos informativos, referente a todas las novedades y actualizaciones que trae Dofus Toys, déjenmelo saber ahí con el botón de like, piquele, 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 suscríbase papi, ya se la sabes gratis, y comente qué es esto de la isla de Cania, qué es esto de la zona de Cania, perdón, qué es lo que Ankama nos quiere traer, cuál es ese contenido inédito, que mejor dicho va a sorprender bastante, y no se ha visto en ninguno de los otros juegos de Ankama, qué será, déjenmelo abajo en los comentarios, no siendo más chicos, nos vemos en un próximo video pendientes, que hay dos sorteos activos, recuerde que estamos dando una semana más, no se les olvide seguirme en mi canal de Twitch, hacemos directo todas las noches por allá, Spray y Fly, todos los links en la descripción, y no siendo más, nos vemos.